Ella no es Ella es lo que es Maya Palmosis Quiere que el saquito la castigue ¿Esto es competencia de culo o qué? Estamos al ritmo, perro Mami Esto es lo quinta Porque yo quiero una Dice, mami Porque yo quiero una Dice que le gusta todos los fines de semana Tu novio descartalo Es un fantasma Dale que te tengo reservada la butaca Reservada la butaca La micha anda buscando placa, placa Estamos en la calle, vas a ver papi haciendo plata Y tengo unas 40 guachos que hace placa, placa ¿Y a tu novio o qué? A tu novio descartalo Dale que me paro de mano Quiero ver ese culo Twerkeando Ando En la XR colgando ¿Cómo eres? Tu eres una puti 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 puerca Maneja más ese culi 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 suelta Tu guacha anda Suelta, suelta Pa' que le meta Ay Abusada Abusadamente Abusadamente Te, 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 te Mueve el culo entre Te, 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 te Me gusta tu cara Pero más me gusta tu te Me gusta tu cara Pero más me gusta tu te Siempre Ella se viene con el piloto Ella se viene con el piloto Fanatica de la moto Ella se viene con el piloto Fanatica de la moto Y, 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 y la turnada suena Ram, tatatantantan Esos giles fíjate que no están bacán Tiro corte y alto que no miran se van Y, 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 y la turnada suena Ram, tatatantan 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 Porque yo quiero una puti Pa' que diga la Dice que le gusta todos los fines de semana Tu novio descartalo Es un fantasma Dale que te tengo reservada la U Taka reservada la U Taka, taka, 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 taka Esto es Looky, mami El 22 El que la pone perrear El Riz Córdova, Remi Ja, dale, Riz Córdova Pónete perria a la guacha El que la pone perrear Dime a to Dime a to Dime a to Dime a to ¡Suscríbete!